Hay muchas cosas que pasan de moda, las minifaldas pasan de moda, las maxifaldas también, lo exuberante y lo sobrio también pasa de moda, pero la figura que viene no necesita presentación, definitivamente no necesita presentación el maestro Daniel Santos para cerrar esta noche de show. Mil gracias, mil gracias damas y caballeros, son las once, menos veinte, hora dice dormir ahorita, y yo estoy aquí ready para la pelea. En el año 1937, don Pedro Flores escribió una bella canción, que esta noche yo quiero empezar cantándoles a ustedes, porque es una de muchas canciones que don Pedro Flores de Puerto Rico escribió esta canción. Aquí está. Yo que hice en gran sangre, Yo que hice en gran sangre, ¿Por qué rezo oyes de mí? Dime por qué, Dime por qué, Por qué no tienes tu derecho, Dime por qué, Dime por qué, Dime por qué, Dime por qué, Si lo haces por traición o por despencho Ven donde vi, dime qué sé yo Que yo tengo y si tienen la razón Yo quise en gran sangre, ¿por qué te he hecho? Yo quise en gran sangre, ¿por qué razón oyes de mí? Dime por qué, ¿por qué no tienes tu derecho? Dime por qué, dime por qué, ¿por qué no tienes tu derecho? Si te ofendi, dime por qué, ¿por qué no tienes tu derecho? Yo quise en gran sangre, ¿por qué no tienes tu derecho? Me despencho, ven donde vi, dime qué sé yo Que yo tengo y si tienes la razón Yo quise en gran sangre, ¿por qué no tienes tu derecho? Yo quise en gran sangre, ¿por qué no tienes tu derecho? Yo quise en gran sangre, ¿por qué no tienes tu derecho? Yo quise en gran sangre, ¿por qué no tienes tu derecho? Gracias por ver el video